La cooperativa de lanchas rápidas de Minatitlán, Veracruz, se prepara para la temporada de lluvias. Ante posibles casos de inundaciones, argumentó el presidente del Consejo de Vigilancia, Jesús Ramírez Montalvo, ya que cada embarcación cuenta con ocho chalecos salvavidas para la ciudadanía que utiliza este medio de transporte. La seguridad que estamos tomando, que todos los trabajadores y todos tengamos nuestros chalecos, los ocho chalecos para que el usuario se los ponga, pero el usuario nunca quiere poner eso, porque vienen bien vestidos y eso, pero pues en realidad ahorita estamos trabajando bien con el Capitanía de Puerto y sí, pues estamos, como ve todo, ahorita me imagino que había visto que todas las lanchas traen sus chalecos puestos ahí. De igual manera agregó que los usuarios muy poco utilizan esta medida de seguridad, por lo que integrantes de esta cooperativa respetan la decisión de los pasajeros al no usar los chalecos salvavidas, ya que esta acción sería bajo su propia responsabilidad. Le dice uno que se los pongan, pero pues ellos siempre se han negado, que porque andan limpio y que se los pone alguno que viene tomado o algo, y por eso es que el usuario casi la mayoría no quiere ponerse los chalecos. Pues hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido mucho, porque pues la mera verdad hay que darle a veces la razón, porque pues el usuario siempre tiene, para nosotros, para mí, el usuario siempre tiene la razón. No me voy a poner a pelear con él, porque toda la vida se ha manejado así, desde que se inició el transporte este, los usuarios nunca han usado el chaleco. Para TBS Noticias, tvsureste.com